¡Me he comprado un nuevo curso de español! ¿Otro? Pero, ¿cuántos tienes ya? 337. Pero estoy seguro que este será el definitivo. Hola, soy Óscar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de UnlimitedSpanish.com. Hoy voy a reflexionar sobre la frustración que pueden sufrir algunos estudiantes de español. En la segunda parte, practicarás con un punto de vista. Conocerás a Julio y Julieta y sus aventuras. Muy bien, empecemos. Aprender a hablar un idioma, como el español, no es tan simple como estudiar un par de días. ¿Te imaginas? Si fuera así, todos seríamos poliglotas. En un mes podríamos aprender quince idiomas nuevos, o catorce, si somos perezosos. Cuando tu objetivo es tener un buen nivel, el proceso requiere de cierto tiempo. Por ejemplo, mi curso original tiene veinte unidades. Está diseñado para estar un mínimo de una semana por unidad. Eso sí, te aseguro que si sigues las instrucciones, al finalizar el curso podrás ver cómo tu fluidez mejora drásticamente. Durante el tiempo de aprendizaje, hay algunos estudiantes que pierden la paciencia y se frustran. Van de la fase de tener una fuerte motivación inicial, debido a la novedad de aprender español, a una fase rutinaria que lleva a la frustración si no ven una constante mejora. Es habitual que el estudiante frustrado se culpe a sí mismo. Por ejemplo, pensamientos tales como No soy bueno para aprender idiomas. Como adulto, es casi imposible aprender. No tengo memoria para recordar todo este vocabulario. Estoy haciendo el ridículo cuando hablo. Pueden ser habituales. Esto es peligroso porque afecta a la motivación y las posibilidades de dejarlo son muy altas. También hay estudiantes que culpan al método. Por ejemplo, se dicen a sí mismos Este método no sirve para nada. Estoy perdiendo el tiempo. Esto no tiene sentido. Lo que acaban haciendo es comprando multitud de cursos y sistemas con la esperanza de que el último curso sea el definitivo. El que funcione. No estoy en contra de abandonar un curso si su metodología no es eficaz. No quiero decir nombres, pero hay grandes compañías que están más preocupadas por el marketing y el valor percibido que por el valor real. Y algunos de estos sistemas son muy superficiales. Es decir, no aprendes de forma profunda y duradera. Como creo que sabes, mi sistema está específicamente orientado a desarrollar el habla. Se basa en la repetición de escucha de audio espaciada en el tiempo. Esto es, repetir el contenido en diferentes días para dejar que el cerebro tenga tiempo de asimilar y consolidar. Esto se combina con los ejercicios de preguntas y respuestas que ayudan al estudiante a hablar desde el primer día. También, por supuesto, puedes aprender diferentes tiempos verbales con los puntos de vista. Volviendo a la frustración del estudiante, creo que la clave para evitarla es no centrarse en los resultados, sino en el tiempo que estás dedicando al aprendizaje. Imagínate que estás en la unidad 8 del curso original. En vez de intentar evaluar tu progreso, porque aún no has finalizado y que además es algo muy subjetivo, simplemente lleva un registro del número de horas que dedicas. Puedes, por ejemplo, utilizar una hoja de cálculo y apuntar semana a semana cuánto tiempo estás escuchando. De esta manera, te quitas la presión de encima y te centras en lo que realmente importa y puedes controlar el tiempo dedicado. Y si no puedes resistirte, escucha una lección anterior, por ejemplo, la unidad 2 o 3. Verás que parecen más fáciles que antes. Esto significa que estás progresando, aunque como te decía, lo más importante es acumular horas de escucha. Respecto al tiempo necesario para interiorizar el idioma, ten en cuenta que nuestro cerebro necesita bastantes días para asimilar patrones, sonidos, palabras y expresiones nuevas. Piensa cómo aprendiste tu idioma materno. Hay estudios que indican que cuando somos pequeños, estamos unos 2 años, escuchando nuestros padres antes de poder articular frases. Esto se le llama periodo silencioso. Y es así porque el cerebro está aprendiendo y asimilando. Imagínate un niño pequeño que piense, ¡Buah! Parece que no puedo decir ni una palabra, así que me taparé las orejas para no escuchar. O mejor, me cambio de padres. Y por último, no te olvides de disfrutar. Tómate la escucha de las lecciones más como un juego que como una obligación. Bien, en las lecciones de los cursos, intento que el contenido sea divertido, entretenido y un poco absurdo. Esto lo hago para que no sea aburrido y puedas recordar mejor. En resumen, céntrate más en lo que puedes controlar. El tiempo que dedicas a escuchar las lecciones e intenta disfrutar de las historias que tienen personajes un poco locos. Espero que esto te sirva en tu viaje hacia la fluidez en español. Por cierto, recuerda que en mi página web, unlimitedspanish.com, puedes encontrar los 5 pilares para aprender español. A través de unos vídeos cortos, en inglés o español, aprenderás las mejores técnicas para mejorar tu fluidez. Vamos a practicar un poco con un punto de vista. Solo tienes que escuchar. Contaré una historia dos veces. La segunda vez, cambiaré algún aspecto gramatical. Venga, empecemos. Julio empezó a aprender español con motivación y con la esperanza de hablar con fluidez. Julieta empezó a estudiar español con ganas y con la ilusión de hablar sin esfuerzo. A mitad del curso, Julio se frustró y dejó de aprender español. De la misma manera, a mitad del curso, Julieta también se frustró y paró de estudiar español. Como no terminó el curso, Julio solo podía empezar las frases en español, pero no sabía acabarlas. Por otro lado, Julieta solo podía terminar las frases en español, pero no sabía empezarlas. Un día, Julio y Julieta se encontraron en una cafetería. En la cola para pedir café, empezaron a hablar en español. Julio empezaba las frases y Julieta las finalizaba. Así que, evidentemente, se enamoraron, se casaron y tuvieron siete hijos. Aunque finalmente terminaron el curso de español, Julio continuaba empezando las frases a ella, a ella le gustaba siempre tener la última palabra. Ahora Julio nos cuenta la misma historia desde su punto de vista. Empecé a aprender español con motivación y con la esperanza de hablar con fluidez. Una chica llamada Julieta, qué curioso se parece a mi nombre, empezó a estudiar español con ganas y con la ilusión de hablar sin esfuerzo, como yo. A mitad del curso, me frustré y dejé de aprender español. De la misma manera, a mitad del curso, Julieta también se frustró y paró de estudiar español. Supongo que éramos muy impacientes y no veíamos demasiado progreso. Como no terminé el curso, yo solo podía empezar las frases en español, pero no sabía acabarlas. Por otro lado, Julieta solo podía terminar las frases en español, pero no sabía empezarlas. Un día me encontré a Julieta en una cafetería. ¡Qué casualidad! En la cola para pedir café, empezamos a hablar en español. Yo empezaba las frases y Julieta las terminaba. ¡Qué amable era! Así que, evidentemente, ella se enamoró de mí y yo de ella. Es decir, nos enamoramos, nos casamos y tuvimos siete hijos. Aunque finalmente terminamos el curso de español, yo continuaba empezando las frases y Julieta siempre las terminaba. A ella le gustaba siempre tener la última palabra. ¡Perfecto! Este es el final de este ejercicio. Espero que te haya gustado. En la segunda parte, he añadido alguna frase extra para hacerlo más entretenido. ¡Ey! ¿Te gustaría conseguir ahora uno de mis cursos con horas de este tipo de ejercicios? Ves ahora a www.unlimitedspanish.com Sección Productos y empieza a aprender desde hoy y, sobre todo, finaliza el curso para que no te pase como Julio o Julieta. Vale, nos vemos la semana que viene con nuevo contenido. ¡Cuídate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!